74 presos por delitos de peligrosidad, de ellos 4 por asesinato, 48 por asalto, robo con intimidación a mano armada, 11 por abastecedores de droga, 1 por abigiato, 10 cabecillas de grupos delincuenciales. Una agrupación delincuencial desarticulada y las ocupaciones referidas a 10 armas de fuego, 53 libras de marihuana, 11 semovientes, un automóvil, 6 motocicletas y una camioneta. En el Triángulo Minero, en el municipio de Prinzapolca, región Atlántico Sur, preso, capturado, Antonio Sevilla Fernández, de 34 años, por los delitos de asesinato y abastecimiento de droga, abastecedor de droga. Este delincuente, Sevilla Fernández, es el autor del asesinato en contra del teniente de la policía, Anastasio Cárdenas Ochoa, en fecha del 3 de abril del año 2019, y el doble asesinato en perjuicio de José González Benlis y Celedonia Salazar Pais, que en paz descanse, en la comunidad Tungla, jurisdicción del municipio de Prinzapolca, el 8 de septiembre del año 2017. Preso, también capturado en el Triángulo Minero, en el municipio de Prinzapolca, Genaro Rugama Cantillano, 45 años, por delitos de asesinato, en la comunidad Llanos Sucio, jurisdicción del municipio de Prinzapolca, el miércoles 30 de noviembre del año 2016, en perjuicio de Bernicio Dixon Peralta, de 42 años, Francisco Arsenio Benlis, 36 años, y Francisco Benlis, de 11 años, que en paz descanse. Preso, también en el municipio de Mulucucú, en el Triángulo Minero, Aníbal José Barquero Reyes, por el delito de asesinato, hecho cometido en la comunidad Unicuas, jurisdicción del municipio de Mulucucú, el 31 de marzo del año 2019, en perjuicio de Luis Alfaro Armas y Yaudelín Ester Urbina Aguilar, que en paz descanse. Preso, Ramón Ariel Calero Pérez, de 29 años, alias El Chino, por el delito de asesinato, hecho cometido en perjuicio de José Guillermo Brenes Hernández, que en paz descanse, el 31 de marzo del año 2019, en el barrio Carlos Huete, municipio de Pozo Altega, departamento de Chinandega. Desarticulada, la agrupación delincuencial conocida como Los Tuanis, Distrito 3, operaban en la modalidad de asalto a mano armada, robo con intimidación, en el municipio del Crucero. Preso, Osvaldo Berroterán Méndez, de 20 años, Estra Sánchez Vallejo, de 21 años, y prófugo, se encuentra Brian Jonathan Ordoña Escalero, de 25 años. ¿Qué se les ocupa a estos delincuentes? Revolver, calibre 38, proyectiles, machete, y otros instrumentos, entre ellos mochilas, utilizados para cometer los delitos en referencia. Fueron capturados y se encuentran presos 11 abastecedores de droga en los distritos del 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Managua. Y se les ocupa la cantidad de 10 libras de marihuana, 53.5 gramos de cocaína, 49 tubos de vidrio para el consumo de crack. En el departamento de Chinandega, municipio de Somotillo, preso, Giovanni García González, de 32 años, se le ocupa la cantidad de 8.34 libras de marihuana. Preso, en el departamento de Matagalpa, en el barrio Aquiles Boniche, Héctor Franco Celedón Blandón, de 25 años, se le ocupa la cantidad de 2 libras de marihuana. En el municipio de Rosita, el Triángulo Minero, preso, Edwin Abiniel Jarquín Aburcia, de 25 años, por el delito de abigiato. Se le ocupa la cantidad de 11 semovientes que fueron entregados a sus dueños respectivamente. Además de eso, la captura de 48 elementos delincuentes que se encontraban circulados por los delitos de asalto a mano armada, robo con intimidación. La Policía Nacional reitera el compromiso de continuar trabajando en función de garantizar la seguridad de la familia nicaragüense. Muchas gracias.